Estamos a punto de disponer de la capacidad tecnológica para responder a algo que la humanidad se pregunta desde hace 2000 años. Podría haber otra tierra tan próxima como el sistema estelar más cercano. Estamos a un paso de poder encontrar esos planetas. Podría haber tierras muy distintas bajo soles extraños. Podemos encontrar esas otras tierras que flotan ocultas entre los miles de millones de estrellas y billones de planetas del universo. El universo, otra tierra. ¿Existe otra tierra en el universo? Quizás sea una de las ideas más antiguas desde que la humanidad comenzó a observar las estrellas y hacerse preguntas. Antaño se sentaban alrededor de sus fogatas y miraban las estrellas imaginando que eran los fuegos de otras tribus. ¿Qué entendemos exactamente por otra tierra? ¿Debería albergar vida similar a la terrestre? La vida necesita tres elementos muy básicos para originarse. Necesita un medio líquido de algún tipo en el que se produzcan sus reacciones químicas y creemos que el agua es el medio líquido más probable, ya que es muy común en el universo. También tenemos que buscar los componentes básicos de la vida, las moléculas que pueden ayudar a conformarla, como el fósforo del ADN, y necesitamos una fuente de energía. Pues un planeta terrestre que tenga agua suele tener todo lo necesario. No todos los planetas capaces de albergar vida similar a la terrestre han de ser copias exactas de nuestra propia tierra. Podemos pensar en ellos como diferentes tipos de viviendas. Por ejemplo, en cualquier ciudad habrá grandes mansiones y casas más pequeñas y modestas de dos dormitorios, y también apartamentos y rascacielos, etc. Y todas albergan personas, pueden ayudar a albergar vida. En eso es en lo que pensamos cuando buscamos en el universo. Buscamos viviendas de todo tipo, mantenemos la mente abierta sobre qué podría albergar vida. Los astrónomos han encontrado más de 300 planetas fuera de nuestro sistema solar, son los denominados exoplanetas. La inmensa mayoría son gigantes gaseosos, pues resultan más fáciles de encontrar que los denominados planetas terrestres similares a nuestra Tierra. Para construir instrumentos que permitan analizar planetas terrestres a la Tierra, tenemos que prever de antemano qué elementos químicos podrían estar presentes en su atmósfera. Para eso necesitamos teorías y modelos. Victoria Meadows se dedica a crear modelos de planetas. Dirige el Laboratorio Planetario Virtual de la Universidad de Washington en Seattle. Su equipo, repartido por instituciones de todo el país, construye mundos que podrían existir en el universo todavía no explorado. El Laboratorio Planetario Virtual nos permite simular qué aspecto podrían tener los planetas desde el espacio y cómo podrían ser sus hábitats antes de descubrirlos en el universo. Nos permite explorar cómo podrían ser esos planetas. En el Laboratorio Planetario Virtual se pueden construir planetas fantásticos como haría un novelista de ciencia ficción con un superordenador como coautor de sus obras. Podemos partir de un planeta como la Tierra, pero eliminar el Sol y sustituirlo por otra estrella de tamaño y temperatura diferentes. Hemos modelado planetas que eran como la Tierra en un principio y los hemos puesto a orbitar en torno a estrellas mucho más calientes, con una radiación ultravioleta mucho más intensa que nuestro Sol. Estos modelos pueden producir tierras alternativas extrañas, repletas de plantas de color rojo, naranja o incluso totalmente negras. La fotosíntesis puede variar en gran medida dependiendo de la luz que procede de la estrella. Las estrellas tipo F, por ejemplo, emiten una luz mucho más azul, por lo que las plantas tenderán a absorber más luz azul. Por lo tanto, es probable que reflejen la luz roja, la naranja y la amarilla y las veamos de esos colores. Las plantas de un mundo con una estrella más débil podrían desarrollar una coloración que les permita absorber toda la energía que reciban. En estrellas mucho más frías como las del tipo M, las plantas de los planetas que las orbiten podrían ser de color negro para absorber más luz y así realizar su fotosíntesis y alimentarse. También han pensado en un mundo acuático, una Tierra hipotética que orbite una imprevisible estrella de tipo M, que bombardee constantemente el planeta con estallidos de radiación letal. ¿Cómo lo afrontaría a la vida en la superficie de ese planeta? ¿Es posible la vida incluso con una estrella llameante de tipo M? Pues podría haber vida bajo el agua en un planeta que orbite una estrella de tipo M y así evitar los peores efectos de los estallidos, disponiendo de luz suficiente para la fotosíntesis y la vida. Todo parece ir bien. Y mientras se planean futuras misiones de exploración, muchos científicos se centran en lo necesario para detectar indicios de vida en un lejano planeta. La vida produce gases, apesta, se puede oler. Y buscaremos esos gases con espectrómetros de alta resolución. Debemos captar la luz de otro planeta terrestre y analizarla para descubrir la composición química de su atmósfera. A Geoff Marcy, astrónomo de la Universidad de California en Berkeley, se le da muy bien encontrar planetas. Junto a su colega Paul Butler, ha descubierto más exoplanetas que nadie. Un planeta demasiado alejado de su estrella sería muy frío. En medio está lo que denominamos zona de habilidad, donde la temperatura es adecuada. Y por adecuada, me refiero a templada. El agua estaría en estado líquido. Y el agua líquida es necesaria para la vida. Si observamos otros planetas y nos preguntamos si podría haber vida en ellos, mi primera pregunta es, ¿podría ese planeta albergar agua líquida? Si es así me interesa, si no, no me interesa. Todo se reduce a hay o no agua. El agua es una sustancia asombrosa. La verdad es que somos afortunados de que en el universo exista algo llamado agua. Es la gran coctelera cósmica. El agua es el elemento crítico que permite que se produzcan las reacciones químicas que originarán la vida. Sin embargo, esta zona especial donde puede existir agua líquida varía de una estrella a otra. Si se trata de una estrella muy caliente de tipo O, esta zona estará más alejada. Si se trata de una estrella de tipo M, más fría, esta zona estará más cerca. E incluso cambia con el paso del tiempo. Las estrellas no son estables. Incluso la zona habitable de nuestra Tierra cambiará en pocos millones de años. Cuando nuestro Sol envejezca y se vuelva mucho más caliente. La tecnología actual no permite captar imágenes de exoplanetas distantes. Por lo que los astrónomos utilizan la estrella de cada sistema solar como una especie de representante de un planeta. Ya que ambos se formaron a partir de un mismo disco de materia. ¿Cómo sabemos de qué se compone una estrella? No podemos ir a recoger muestras. El experimento se derretiría. El astrónomo Wes Traub dirige el proyecto de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para obtener la próxima generación de instrumentos que buscarán planetas más allá de nuestro sistema solar. Lo que hacemos es descomponer su luz en distintos colores. Esto ya lo hizo Newton hace cientos de años. Descubrió que si situamos un prisma en un rayo de luz solar se descompone en azul, verde y rojo. Cuando observas estos colores descubres de pronto algo sorprendente. Hay partes en las que no aparecen. Y esta ausencia de colores es la huella dactilar de los elementos constitutivos del Sol que estás observando. Con la tecnología actual no podemos ver directamente el espectro de un planeta situado fuera de nuestro sistema solar. Pero con el tiempo nuevos instrumentos más potentes nos permitirán utilizar la misma técnica para examinar un planeta en busca de indicios de vida. Si observamos la luz del planeta y la descomponemos con un prisma o algo similar podemos decir de qué está compuesto. Así es como sabemos si en un planeta hay oxígeno como en nuestra atmósfera, si hay vapor de agua, si hay ozono, dióxido de carbono y óxido nitroso. Pero en el universo nada permanece igual con el paso del tiempo. Cuando nuestra Tierra se formó hace 4.500 millones de años su atmósfera era muy diferente de la actual. Es algo que Meadows y su equipo tienen en cuenta para crear sus modelos de otros planetas terrestres. Estaríamos ciegos si únicamente buscásemos un planeta rico en oxígeno en una fase concreta de su desarrollo. Al explorar otros posibles mundos habitables estos podrían ser totalmente diferentes. Y si encontramos otra Tierra ¿qué probabilidades hay de encontrar también una civilización con la que podamos comunicarnos? ¿Cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en otras tierras del universo? ¿Qué hay que tener en cuenta para realizar ese cálculo? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuántas de esas estrellas tienen planetas? ¿Cuántos de esos planetas están lo bastante cerca de ellas para tener agua? Los astrónomos Carl Sagan y Frank Drake se plantearon esta cuestión hace décadas. Drake creó una ecuación con la que calculó que podría haber hasta un millón de civilizaciones solo en nuestra Vía Láctea. La ecuación de Drake intenta combinar una serie de números de manera que nos ofrezcan una especie de estimación más o menos precisa sobre la cantidad de civilizaciones inteligentes que existen. Peter Ward catedrático de Biología y Geología en la Universidad de Washington en Seattle cree que la ecuación de Drake sobreestima en gran medida el número de civilizaciones avanzadas que podrían existir en otras tierras del universo. En su libro Rare Earth una tierra poco común Ward y el catedrático de astronomía Don Brownlee explican por qué creen que la vida animal compleja como los seres humanos podría ser algo extraño en el universo. Comenzamos a pensar que era demasiado simplista que hay que tener en cuenta otras cosas. Ward cita una serie de factores que cree que reducirían las estimaciones originales de Drake sobre posibles formas de vida complejas en la Vía Láctea y por extensión en el universo. En primer lugar la tectónica de placas la deriva continental ¿qué tiene eso que ver con la presencia de vida en el planeta? La tectónica de placas produce además un reciclaje de elementos y ese reciclaje conlleva algunas cosas fundamentales. Lo más importante es que regula la temperatura. Es como el termostato de un planeta. Si se calienta demasiado los procesos de la tectónica de placas ayudan a enfriarlo. ayudan a nos acelerar. Otro factor es la presencia de metal en el planeta. En segundo lugar los metales son cruciales para una civilización inteligente. Es difícil encontrar metal en un planeta como Marte o Venus pero la tectónica de placas le da la vuelta a todo produce grietas y hace aparecer metales pesados. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un Júpiter. Disponer de un gigante gaseoso como Júpiter con su intensa atracción gravitatoria en los límites de un sistema solar permite proteger a los planetas interiores las tierras potenciales de impactos frecuentes que podrían resultar catastróficos. La presencia de un planeta como Júpiter barre con su gravedad los asteroides y los cometas. los lanza lejos permitiendo que la Tierra sobreviva sin sufrir demasiados impactos. Por lo tanto la protección de un planeta como Júpiter permite el desarrollo de la vida evita el impacto de esos asteroides y cometas que podrían causar extinciones masivas como la que sufrieron los dinosaurios. Hace 65 millones de años un asteroide llegó a la Tierra y barrió del planeta a la mayor parte de los dinosaurios. Esos dinosaurios desaparecieron porque Júpiter cometió un error. Júpiter lo hizo mal dejó pasar uno de esos asteroides pero también hemos visto lo que hace normalmente como el impacto que sufrió del cometa Sumaker-Levy a finales del siglo pasado. Eso es lo que suele hacer por eso es útil un planeta como Júpiter y debemos tenerlo en cuenta. Para considerar la habitabilidad de los planetas la mayoría de los astrónomos otorgan gran importancia a su situación en la zona habitable alrededor de una estrella. Pero War y su colaborador creen que la posición de un planeta dentro de la galaxia también es crítica. Por esa razón definimos la zona de habitabilidad galáctica. Esa zona de una galaxia que no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Una zona de habitabilidad aplicada a una galaxia. Nueve factores conforman lo que denominaron zona de habitabilidad galáctica. Consideraron la posición de la Tierra en la galaxia lejos de estrellas de neutrones agujeros negros y estallidos letales de rayos gamma. Incluyeron el porcentaje de estrellas que tienen planetas y el porcentaje que tiene vida microbiana. Además calcularon la frecuencia con que los planetas podrían sufrir la extinción de todas sus formas de vida. La propia Tierra podría haber evitado por muy poco un evento de ese tipo en 1998. Ese año un magnetar una estrella de gran densidad provocó un estallido de rayos gamma letales que emitió en dos décimas de segundo tanta energía como emitirá el Sol durante los próximos 100.000 años. Afortunadamente el magnetar se encontraba a 20.000 años luz de la Tierra. es una buena pregunta ¿qué hubiera ocurrido si ese magnetar no hubiese estado a 20.000 sino a 10.000 años luz de distancia? ¿Podría darse un caso así a pocos cientos de años luz? Si así fuese según los nuevos cálculos podría habernos dejado sin atmósfera con una sola explosión y de repente no puedo respirar. sería una catástrofe y es algo totalmente posible. Quizá los seres humanos no seamos más que un golpe de suerte cósmico en el universo. La hipótesis optimista de la ecuación de Drake podría no encajar con lo que los astrónomos han descubierto durante las últimas décadas. La ecuación de Drake es un concepto fantástico pero fue creada en los años 60. Hoy sabemos muchas más cosas así que hemos añadido lo que entonces no se sabía y creo que eso la hace más precisa y no creo que esos millones de civilizaciones se correspondan con nuestros conocimientos actuales. Entonces ¿cuántas otras tierras con civilizaciones avanzadas podría albergar nuestra vía láctea? Me han pedido una predicción cientos de veces y siempre digo al menos una. Yo diría que hay más de una pero muchas menos que un millón. Podríamos descubrir otra civilización mientras los astrónomos se concentran en buscar otros planetas terrestres. Pero encontrar esas tierras representa un gran desafío técnico en sí mismo para los científicos. A diferencia de las estrellas que han sido catalogadas los planetas no pueden ser vistos utilizando la tecnología actual. Un planeta visto desde años luz de distancia parece estar prácticamente sobre su sol cuando se observa desde nuestro sistema solar. Y para empeorar aún más las cosas un planeta terrestre aunque sea varias veces mayor que nuestra Tierra refleja sólo una cantidad infinitesimal de luz en comparación con su estrella. Pensemos en una estrella brillante y un planeta que es 10.000 millones de veces más tenue. Es difícil imaginar una cantidad así pero pensemos en una luciérnaga una pequeña luciérnaga con una luz muy débil supongamos que esa luciérnaga orbita alrededor o vuela en torno a un faro y supongamos que intentamos ver esa luciérnaga volando alrededor del faro desde 5.000 kilómetros de distancia pues sería algo parecido a eso. Supongamos que podemos ver la luz de esa luciérnaga desde el otro extremo del país entonces tendríamos que averiguar que está respirando la luciérnaga mediante el análisis de los gases que exhala ese es el reto al que se enfrenta un astrónomo primero tiene que encontrar un planeta y después ha de averiguar cuánto se parece su atmósfera a la de la Tierra pero los astrónomos han descubierto formas indirectas de encontrar planetas extrasolares si esto fuese una estrella muy brillante y esto un planeta al pasar por delante de la estrella esta se vería más tenue y lo notaríamos este método para descubrir un planeta se denomina tránsito ya que se basa en su trayectoria o tránsito por delante de una estrella distante la cantidad de luz que bloquea cuando pasa por delante nos dice cuál es el tamaño del planeta por lo tanto utilizamos este método para averiguar si es un planeta pequeño como Mercurio un planeta como la Tierra o un planeta enorme como Júpiter y utilizamos su periodo orbital y la temperatura de la estrella para saber si se encuentra en una zona habitable el periodo orbital es el tiempo que tarda un planeta en rodear su estrella seguirá su camino y regresará un año más tarde una y otra vez cuando ese periodo se combina con el tipo y el tamaño de la estrella la información obtenida dirá a los científicos si los planetas descubiertos se encuentran en una zona potencialmente habitable este método funciona si el observador o el telescopio se encuentran en el mismo plano que la estrella y sus planetas pero si están por encima o por debajo del sistema habrá que aplicar otra técnica denominada método de velocidad radial este método depende de la minuciosa observación de una estrella lejana con el fin de comprobar si se ve afectada por la gravedad de un exoplaneta invisible los astrónomos pueden utilizar esa información para averiguar más detalles acerca del exoplaneta que afecta a la estrella equipados con estas herramientas los astrónomos están encontrando cientos de planetas que poco tienen que ver con los manuales de astronomía actuales super tierras planetas de tipo júpiter caliente e incluso algunos parientes cercanos de nuestra propia tierra durante su búsqueda de otras tierras por los miles de millones de estrellas del universo los astrónomos han descubierto una relación entre la composición de una estrella y la probabilidad de que pueda tener planetas terrestres o de otro tipo las estrellas que contienen elementos pesados hierro níquel silicio los tienen por una buena razón esas estrellas de la vía láctea se formaron a partir de nubes moleculares que colapsaron para formar una estrella y al hacerlo dejaron materia a su alrededor que con el tiempo conformó los planetas por lo tanto tiene sentido que las estrellas que se formaron con gran cantidad de elementos pesados formen planetas que también contienen gran cantidad de elementos pesados los astrónomos llaman metalicidad a la proporción de elementos pesados en una estrella pero eso no significa necesariamente que contenga gran cantidad de metal en el sentido convencional del término un metal es cualquier elemento más pesado que el hidrógeno o el helio en la terminología astronómica el litio es un metal el azufre es un metal el cloro es un metal y no solo elementos como el hierro el oro o la plata un exoplaneta terrestre no solo requiere elementos pesados en su composición y encontrarse en la zona habitable de una estrella también ha de tener el tamaño adecuado para albergar vida tamaño adecuado significa que puede retener su atmósfera y sufrir la tectónica de placas y volcanes dos fenómenos considerados cruciales para regular su temperatura los astrónomos estiman que para reunir tales condiciones un planeta no puede ser menos que un tercio de la masa de la tierra en el otro extremo el tamaño de un planeta habitable no puede ser mayor que diez veces el de nuestra tierra la propia existencia de exoplanetas solo ha pasado de ser una teoría a ser una realidad en la última década hace poco más de diez años no sabíamos de la existencia de ningún planeta extrasolar los únicos planetas que conocíamos son los que orbitan alrededor de nuestro sol y ahora sabemos que hay otros planetas orbitando alrededor de otras estrellas por supuesto lo más interesante de estos planetas es que algunos de ellos podrían ser habitables por lo que existe la posibilidad de que alguno albergue vida de los cientos de exoplanetas descubiertos algunos podrían no encajar en los modelos conocidos de los planetas de nuestro sistema solar hay extraños planetas similares a Júpiter que orbitan muy cerca de su estrella están abrasados y sin duda están tan cerca de su estrella porque se han desplazado hacia ella en ocasiones la formación de un planeta del tamaño de Júpiter puede significar el fin de los planetas terrestres del sistema ¿qué habría ocurrido si hubiésemos tenido la mala suerte de tener un Júpiter así en nuestro sistema solar? hubiese lanzado a la Tierra fuera de su órbita hacia la inmensa y frío oscuridad del espacio exterior y nuestro planeta habría muerto como un objeto frío y oscuro ya han sido descubiertos más de 300 exoplanetas y su número aumenta continuamente pero la mayoría son gigantes gaseosos enormes con pocas probabilidades de ser verdaderamente similares a la Tierra en la constelación de Pegaso a unos 50 años luz de la Tierra se encuentra el planeta 51 Pegasi B fue el primer planeta descubierto fuera de nuestro sistema solar es un gigante gaseoso tan grande como Júpiter pero orbita mucho más cerca de su estrella rodea su sol en solo 4 días el planeta 70 Virginis B está incluso más lejos que Pegasi a 60 años luz su masa es 7 veces y media la de nuestro Júpiter en un principio se creyó que estaba en la zona habitable de su estrella fue apodado Ricitos de Oro cálculos posteriores indicaron que su órbita excéntrica lo acercaba hasta solo 43 millones de kilómetros de su sol donde la temperatura es tan elevada que impide considerarlo habitable el diámetro del gigante gaseoso 3-4 es más de 1,5 veces el de Júpiter lo que lo convierte en el planeta más grande descubierto hasta la fecha se encuentra a 1400 años luz de la Tierra es un gigante gaseoso y aunque es mucho más grande que Júpiter su masa es solo ligeramente superior a las tres cuartas partes de la de este este planeta de tipo Júpiter caliente orbita su sol en solo tres días y medio los astrónomos aún no han logrado encontrar verdaderos planetas terrestres fuera de nuestro sistema solar ya que aún no pueden detectar planetas rocosos relativamente pequeños como la Tierra porque todavía no disponen de la tecnología necesaria sin embargo están teniendo más suerte en la localización de las denominadas supertierras ya es posible descubrir planetas que podrían estar en la zona habitable de otras estrellas y el planeta llamado Gliese 581c es un ejemplo clásico el sistema Gliese 581 se encuentra a unos 20 años luz de nosotros en la constelación de Libra la masa de Gliese 581c es 5 veces mayor que la de la Tierra había esperanzas de que 581c fuese el primer planeta terrestre descubierto en la zona habitable de una estrella pero resultó no ser así quizás se encuentra ligeramente más allá del límite en lugar de ser una super tierra es probablemente un super Venus al igual que nuestro vecino Venus es demasiado caliente quizá con temperaturas de 300 grados centígrados pero también con más masa que Venus sin embargo Gliese 581c tiene un pariente un poco más lejos y un poco más frío su nombre es Gliese 581t está en el extremo más lejano de la zona habitable donde hace bastante frío cuando se observa por primera vez puede parecer demasiado frío pero si tiene suficientes gases de efecto invernadero quizás su temperatura aumente HD 69830d podría ser otro prometedor planeta terrestre es grande 17 veces mayor que la Tierra está a unos 42 años luz de nuestro sistema solar en la constelación Pupis existe la posibilidad de que pueda originarse vida en HD 69830d ya que tiene aproximadamente la temperatura adecuada este planeta podría tener una temperatura entre la de Venus y la de la Tierra y su órbita es casi circular lo que significa que no resultará abrasado por pasar demasiado cerca de la estrella que orbita podría haber agua líquida la masa del planeta quizás no es la más adecuada unas 17 veces la masa de la Tierra podría ser una esfera de roca sólida o una bola de gas como Neptuno en nuestro sistema solar cuando la NASA pueda emprender futuras misiones de localización de planetas los astrónomos podrían obtener un espectro que aportaría mucha más información acerca de su composición entonces podrían averiguar si el planeta tiene una superficie sólida es un mundo acuático o algo totalmente distinto la búsqueda de otras tierras ha llevado a los astrónomos a años luz de distancia de nuestro vecindario espacial pero ¿podría existir otra Tierra en nuestro propio sistema solar? mientras los astrónomos estudian sistemas estelares situados a muchos años luz con la esperanza de encontrar otro planeta azul podría haber otras tierras mucho más cercanas si retrocediésemos 3.500 millones de años para ver cómo era entonces nuestro sistema solar veríamos dos planetas azules tierra agua una atmósfera densa de dióxido de carbono temperaturas cálidas tal vez vida si nos desplazamos un poco veremos Marte hay agua en su superficie una atmósfera densa de dióxido de carbono temperaturas cálidas tal vez vida ambos planetas comienzan a evolucionar la Tierra se mantiene habitable Marte no tanto Venus como Marte están en el límite de la zona de habitabilidad ambos podrían ser tierras fallidas pero si se abandona ese camino quizá nunca se pueda volver a él Marte Marte nos enseña lo que hace falta para ser habitable durante largo tiempo y creemos que la respuesta es un gran tamaño un planeta ha de ser tan grande como la Tierra para ser habitable durante un periodo prolongado Marte es demasiado pequeño al ser demasiado pequeño no tiene forma de reciclar sus elementos ni conservar su atmósfera durante mucho tiempo por lo tanto el tamaño importa y mientras que Marte es demasiado frío Venus el otro aspirante a planeta terrestre tiene el problema opuesto es demasiado caliente está un poco cerca de su estrella demasiado cerca del Sol se calentó y se mantuvo caliente por eso todo el dióxido de carbono y demás gases que se formaron en la Tierra se formaron también en Venus pero en la Tierra pasó a formar parte de las rocas y en Venus se mantuvo en la atmósfera y eso provoca por así decirlo un calentamiento global a la enésima potencia la luz del Sol llega y no se va ese planeta es como el interior de un horno para pizzas Venus fracasó porque nació en un lugar inapropiado Marte fracasó porque nació con un tamaño inapropiado así que tenemos una historia interesante Venus la Tierra y Marte Venus está en un lugar inapropiado Marte es de un tamaño inapropiado y la Tierra está en el lugar apropiado y tiene el tamaño apropiado aunque nuestros vecinos más cercanos en el sistema solar no son firmes candidatos a ser planetas terrestres nuestro vecino galáctico más cercano Alpha Centauri podría albergar uno está a poco más de cuatro años luz de distancia y eso en términos galácticos está a la vuelta de la esquina creo que hay bastantes probabilidades de que haya planetas terrestres orbitando alrededor de una o las dos estrellas del sistema Alpha Centauri el astrónomo Greg Laughlin ha creado un modelo informático para demostrar que podrían existir planetas terrestres en ese sistema hay varias razones por las que Alpha Centauri es la mejor estrella en el cielo para ir en busca de otras tierras Alpha Centauri está muy cerca Alpha Centauri tiene dos estrellas similares al Sol Alpha Centauri tiene gran cantidad del tipo de elementos pesados implicados en la construcción de planetas ¿a qué distancia de nosotros está el sistema Alpha Centauri? Imaginen que nuestro Sol fuese del tamaño de un grano de arena un grano de arena es prácticamente el objeto más pequeño visible a simple vista el objeto más pequeño que podemos sentir con los dedos si el Sol fuese del tamaño de un grano de arena el sistema Alpha Centauri tendría el tamaño de cuatro granos de arena situados a unos ocho kilómetros de distancia para encontrar otro sistema tan probable como Alpha Centauri tendríamos que ir más allá del horizonte para encontrarlo además las estrellas del sistema Alpha Centauri podrían disponer de suficiente materia prima con la que formar planetas la metacilidad del Alpha Centauri es superior a la de nuestro Sol y eso implica que ese sistema ha podido formar planetas con relativa facilidad y por último pero no menos importante las dos estrellas principales de Alpha Centauri proporcionan un beneficio adicional según los primeros indicios no hay planetas del tamaño de Júpiter en el sistema Alpha Centauri y eso hace que resulte más sencillo que se formen planetas terrestres alrededor de una o ambas estrellas esto se debe a que los grandes gigantes gaseosos se forman en torno a núcleos de hielo tan grandes como nuestra Tierra por lo tanto estos gigantes necesitan mucho espacio frío para formar sus núcleos piensen en lo lejos que Júpiter está del Sol sin embargo en un sistema como Alpha Centauri con dos estrellas con órbitas parcialmente coincidentes no hay un espacio lo suficientemente grande y frío para permitir la formación de estos gigantes gaseosos por eso esperamos que los planetas del sistema Alpha Centauri si es que existen sean planetas terrestres como la Tierra Marte o Venus y no gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno ¿qué ocurriría si pudiéramos averiguar el número de tierras presentes en nuestra región del universo y si pudiésemos observar directamente la atmósfera de otra Tierra situada a años luz de distancia para lograr encontrar otra Tierra los astrónomos habrán de superar los retos técnicos que plantea la observación de un planeta lejano es un problema que la NASA ha abordado como hizo con la llegada a la Luna con un proyecto que se prolongará varias décadas la del satélite Kepler es la primera misión de búsqueda de un exoplaneta y comienza en 2009 este proyecto de la NASA recibe su nombre del astrónomo del siglo XVII Johannes Kepler que descubrió las leyes del movimiento planetario el cometido del Kepler es tan simple y sin embargo tan extraordinariamente importante que me emociono cuando pienso en ello Kepler será simplemente un telescopio espacial para observar las constelaciones del Ira y del Cisne tomando una imagen tras otra tras otra con el único objetivo de buscar estrellas cuya luz se atenúe cuando un planeta terrestre pase por delante será la primera vez que los humanos detectemos otros planetas terrestres orbitando alrededor de otras estrellas William Borucki es el director de investigaciones de la misión Kepler lleva 25 años intentando que se haga realidad Kepler es una misión espacial que pondrá en funcionamiento un gran telescopio es muy parecido a una videocámara tomará constantemente fotografías de esas estrellas y nos enviará esa información la misión es un proyecto de observación relativamente pequeño que examinará una región determinada del cielo durante un periodo inicial de tres años y medio el principal objetivo de Kepler será ofrecernos una estadística un recuento de la cantidad de planetas pequeños y de planetas grandes estos resultados se utilizarán a su vez para ayudar a decidir que habrá que construir para la próxima generación de misiones de investigación planetaria Kepler representa un paso más en ese camino tratar de encontrar tierras y averiguar si abundan si es así deben estar cerca para que podamos construir un instrumento modesto si no encontramos demasiadas tierras para encontrar otra tendremos que buscar a una enorme distancia en el espacio por lo que tendremos que construir un instrumento mucho más grande y mucho más caro el telescopio más majestuoso y espectacular jamás concebido por la humanidad es el llamado buscador de planetas terrestres será un enorme telescopio espacial que francamente costará varios miles de millones de dólares pero hará algo absolutamente único será el primer telescopio que obtendrá imágenes de otros planetas terrestres con el fin de observar directamente un planeta más allá de nuestro sistema solar se está desarrollando una nueva tecnología para los telescopios para construir el buscador de planetas terrestres que obtendrá imágenes de tierras en contraste con la luminosidad de sus estrellas necesitamos una tecnología óptica totalmente nueva una tecnología que todavía no hemos inventado existe cierta frustración porque en cierto modo sabemos cómo detectar otras tierras pero no sabemos exactamente cómo construir la óptica necesaria para lograrlo la NASA concibe el buscador de planetas terrestres como un conjunto de dos telescopios sofisticados muy diferentes pero complementarios el coronógrafo de luz visible es un gran telescopio óptico dotado de un espejo que será al menos 100 veces más preciso que el telescopio espacial Hubble un coronógrafo es un telescopio que recoge la luz de una estrella y la enfoca en su extremo como un telescopio normal pero entonces bloquea la luz de la estrella e intenta dejar que pase la luz del planeta de este modo se descarta en el instrumento la luz dispersada lo que nos permite observar ese planeta que es 10.000 millones de veces más tenue que su estrella la segunda misión del buscador de planetas terrestres consistirá en un interferómetro la función de un interferómetro es captar la luz entrante de una estrella y capturarla con dos o más telescopios esta luz combinada se puede organizar de modo que la luz de la estrella desaparezca esto nos permitirá observar el planeta cercano a ella sin que su luz desaparezca esa es la magia de un interferómetro para llevar todo esto a cabo habrá que alcanzar nuevos niveles de precisión en las tecnologías de control y envío de instrucciones un desarrollo que podría tardar años en alcanzarse la búsqueda la búsqueda del santo grial de la astronomía otra tierra más allá de nuestro sistema solar ha llevado a los científicos a especular sobre cómo podría afectarnos ese descubrimiento si encontramos otra tierra tendrá un enorme impacto social saber que no estamos solos que somos uno entre muchos lugares en los que la vida es posible provocará un cambio en el pensamiento de la gente pero también existe la posibilidad de que estemos solos en el universo que logremos encontrar planetas terrestres pero no seres inteligentes en ellos hemos de ser conscientes de que cabe la posibilidad de que los seres humanos no seamos más que una afortunada casualidad en el árbol evolutivo una pequeña rama por así decirlo esta rama surgió en la sabana del este de África hace dos millones de años y de un modo u otro aquellos homínidos ocuparon un hueco muy concreto de la naturaleza algo que no había ocurrido en 4.500 millones de años sobre la tierra es posible que los seres humanos seamos una extraordinaria rareza en la Vía Láctea de hecho nuestro destino como especie podría ser explorar la Vía Láctea y ser la primera especie exploradora en ese caso nuestro destino sería encontrar nuestras raíces químicas y biológicas entre las estrellas estamos recibiendo imágenes es realmente precioso la masa del planeta quizá no es la más adecuada unas 17 veces la masa de la Tierra podría ser una esfera de roca sólida o una bola de gas como Neptuno en nuestro sistema solar cuando la NASA pueda emprender futuras misiones de localización de planetas los astrónomos podrían obtener un espectro que aportaría mucha más información acerca de su composición entonces podrían averiguar si el planeta tiene una superficie sólida es un mundo acuático o algo totalmente distinto la búsqueda de otras tierras ha llevado a los astrónomos a años luz de distancia de nuestro vecindario espacial pero podría existir otra Tierra en nuestro propio sistema solar mientras los astrónomos estudian sistemas estelares situados a muchos años luz con la esperanza de encontrar otro planeta azul podría haber otras tierras mucho más cercanas si retrocediésemos 3.500 millones de años para ver cómo era entonces nuestro sistema solar veríamos dos planetas azules tierra agua una atmósfera densa de dióxido de carbono temperaturas cálidas tal vez vida si nos desplazamos un poco veremos Marte hay agua en su superficie una atmósfera densa de dióxido de carbono temperaturas cálidas tal vez vida ambos planetas comienzan a evolucionar la tierra la tierra se mantiene habitable Marte no tanto Venus como Marte están en el límite de la zona de habitabilidad ambos podrían ser tierras fallidas pero si se abandona ese camino quizá nunca se pueda volver a él Marte nos enseña lo que hace falta para ser habitable durante largo tiempo y creemos que la respuesta es un gran tamaño un planeta ha de ser tan grande como la tierra para ser habitable durante un periodo prolongado Marte es demasiado pequeño al ser demasiado pequeño no tiene forma de reciclar sus elementos ni conservar su atmósfera durante mucho tiempo por lo tanto el tamaño importa y mientras que Marte es demasiado frío Venus el otro aspirante a planeta terrestre tiene el problema opuesto es demasiado caliente está un poco cerca de su estrella demasiado cerca del sol se calentó y se mantuvo caliente por eso todo el dióxido de carbono y demás gases que se formaron en la tierra se formaron también en Venus pero en la tierra pasó a formar parte de las rocas y en Venus se mantuvo en la atmósfera y eso provoca por así decirlo un calentamiento global a la enésima potencia la luz del sol llega y no se va ese planeta es como el interior de un horno para pizzas Venus fracasó porque nació en un lugar inapropiado Marte fracasó porque nació con un tamaño inapropiado así que tenemos una historia interesante Venus la tierra y Marte Venus está en un lugar inapropiado Marte es de un tamaño inapropiado y la tierra está en el lugar apropiado y tiene el tamaño apropiado aunque nuestros vecinos más cercanos en el sistema solar no son firmes candidatos a ser planetas terrestres nuestro vecino galáctico más cercano Alpha Centauri podría albergar uno está a poco más de cuatro años luz de distancia y eso en términos galácticos está a la vuelta de la esquina creo que hay bastantes probabilidades de que haya planetas terrestres orbitando alrededor de una o las dos estrellas del sistema Alpha Centauri el astrónomo Greg Laughlin ha creado un modelo informático para demostrar que podrían existir planetas terrestres en ese sistema hay varias razones por las que Alpha Centauri es la mejor estrella en el cielo para ir en busca de otras tierras Alpha Centauri está muy cerca Alpha Centauri tiene dos estrellas similares al Sol Alpha Centauri tiene gran cantidad del tipo de elementos pesados implicados en la construcción de planetas ¿a qué distancia de nosotros está el sistema Alpha Centauri? imaginen que nuestro Sol fuese del tamaño de un grano de arena un grano de arena es prácticamente el objeto más pequeño visible a simple vista el objeto más pequeño que podemos sentir con los dedos si el Sol fuese del tamaño de un grano de arena el sistema Alpha Centauri tendría el tamaño de cuatro granos de arena situados a unos ocho kilómetros de distancia para encontrar otro sistema tan probable como Alpha Centauri tendríamos que ir más allá del horizonte para encontrarlo además las estrellas del sistema Alpha Centauri podrían disponer de suficiente materia prima con la que formar planetas la metacilidad del Alpha Centauri es superior a la de nuestro Sol y eso implica que ese sistema ha podido formar planetas con relativa facilidad y por último pero no menos importante las dos estrellas principales de Alpha Centauri proporcionan un beneficio adicional según los primeros indicios no hay planetas del tamaño de Júpiter en el sistema Alpha Centauri y eso hace que resulte más sencillo que se formen planetas terrestres alrededor de una o ambas estrellas esto se debe a que los grandes gigantes gaseosos se forman en torno a núcleos de hielo tan grandes como nuestra Tierra por lo tanto estos gigantes necesitan mucho espacio frío para formar sus núcleos piensen en lo lejos que Júpiter está del Sol sin embargo en un sistema como Alpha Centauri con dos estrellas con órbitas parcialmente coincidentes no hay un espacio lo suficientemente grande y frío para permitir la formación de estos gigantes gaseosos por eso esperamos que los planetas del sistema Alpha Centauri si es que existen sean planetas terrestres como la Tierra Marte o Venus y no gigantes gaseosos como Júpiter o Saturno ¿qué ocurriría si pudiéramos averiguar el número de tierras presentes en nuestra región del universo y si pudiésemos observar directamente la atmósfera de otra tierra situada a años luz de distancia para lograr encontrar otra tierra los astrónomos habrán de superar los retos técnicos que plantea la observación de un planeta lejano es un problema que la NASA ha abordado como hizo con la llegada a la luna codades que somos afortunados de que en el universo exista algo llamado agua es la gran coctelera cósmica el agua es el elemento crítico que permite que se produzcan las reacciones químicas que originarán la vida sin embargo esta zona especial donde puede existir agua líquida varía de una estrella a otra si se trata de una estrella muy caliente de tipo O esta zona estará más alejada si se trata de una estrella de tipo M más fría esta zona estará más cerca e incluso cambia con el paso del tiempo las estrellas no son estables incluso la zona habitable de nuestra tierra cambiará en pocos millones de años cuando nuestro sol envejezca y se vuelva mucho más caliente la tecnología actual no permite captar imágenes de exoplanetas distantes por lo que los astrónomos utilizan la estrella de cada sistema solar como una especie de representante de un planeta ya que ambos se formaron a partir de un mismo disco de materia ¿cómo sabemos de qué se compone una estrella? no podemos ir a recoger muestras el experimento se derretiría el astrónomo Wes Traub dirige el proyecto de laboratorio de propulsión a chorro de la NASA para obtener la próxima generación de instrumentos que buscarán planetas más allá de nuestro sistema solar lo que hacemos es descomponer su luz en distintos colores esto ya lo hizo Newton hace cientos de años descubrió que si situamos un prisma en un rayo de luz solar se descompone en azul verde y rojo cuando observas estos colores descubres de pronto algo sorprendente hay partes en las que no aparecen y esta ausencia de colores es la huella dactilar de los elementos constitutivos del sol que estás observando con la tecnología actual no podemos ver directamente el espectro de un planeta situado fuera de nuestro sistema solar pero con el tiempo nuevos instrumentos más potentes nos permitirán utilizar la misma técnica para examinar un planeta en busca de indicios de vida si observamos la luz del planeta y la descomponemos con un prisma o algo similar podemos decir de qué está compuesto así es como sabemos si en un planeta hay oxígeno como en nuestra atmósfera si hay vapor de agua si hay ozono dióxido de carbono y óxido nitroso pero en el universo nada permanece igual con el paso del tiempo cuando nuestra tierra se formó hace 4.500 millones de años su atmósfera era muy diferente de la actual es algo que Meadows y su equipo tienen en cuenta para crear sus modelos de otros planetas terrestres estaríamos ciegos si únicamente buscásemos un planeta rico en oxígeno en una fase concreta de su desarrollo al explorar otros posibles mundos habitables estos podrían ser totalmente diferentes y si encontramos otra tierra ¿qué probabilidades hay de encontrar también una civilización con la que podamos comunicarnos? ¿cuántas civilizaciones inteligentes podrían existir en otras tierras del universo? ¿qué hay que tener en cuenta para realizar ese cálculo? ¿cuántas estrellas hay? ¿cuántas de esas estrellas tienen planetas? ¿cuántos de esos planetas están lo bastante cerca de ellas para tener agua? los astrónomos Carl Sagan y Frank Drake se plantearon esta cuestión hace décadas Drake creó una ecuación con la que calculó que podría haber hasta un millón de civilizaciones solo en nuestra vía láctea la ecuación de Drake intenta combinar una serie de números de manera que nos ofrezcan una especie de estimación más o menos precisa sobre la cantidad de civilizaciones inteligentes que existen Peter Ward catedrático de biología y geología en la universidad de Washington en Seattle cree que la ecuación de Drake sobreestima en gran medida el número de civilizaciones avanzadas que podrían existir en otras tierras del universo en su libro Rare Earth una tierra poco común Ward y el catedrático de astronomía Don Brownlee explican por qué creen que la vida animal compleja como los seres humanos podría ser algo extraño en el universo comenzamos a pensar que era demasiado simplista que hay que tener en cuenta otras cosas Ward cita una serie de factores que cree que reducirían las estimaciones originales de Drake sobre posibles formas de vida complejas en la vía láctea y por extensión en el universo en primer lugar la tectónica de placas la deriva continental ¿qué tiene eso que ver con la presencia de vida en el planeta? la tectónica de placas produce además un reciclaje de elementos y ese reciclaje conlleva algunas cosas fundamentales lo más importante es que regula la temperatura es como el termostato de un planeta si se calienta demasiado los procesos de la tectónica de placas ayudan a enfriarlo otro factor es la presencia de metal en el planeta en segundo lugar los metales son cruciales para una civilización inteligente es difícil encontrar metal en un planeta como Marte o Venus pero la tectónica de placas le da la vuelta a todo produce grietas y hace aparecer metales pesados ¿qué más necesitamos? necesitamos un Júpiter disponer de un gigante gaseoso como Júpiter con su intensa atracción gravitatoria en los límites de un sistema solar permite proteger a los planetas interiores las tierras potenciales de impactos frecuentes que podrían resultar catastróficos la presencia de un planeta como Júpiter barre con su gravedad los asteroides y los cometas los lanza lejos permitiendo que la Tierra sobreviva sin sufrir demasiados impactos por lo tanto la protección de un planeta como Júpiter permite el desarrollo de la vida evita el impacto de esos asteroides y cometas que podrían causar extinciones masivas como la que sufrieron los dinosaurios hace 65 millones de años un asteroide llegó a la Tierra y barrió del planeta a la mayor parte de los dinosaurios esos dinosaurios desaparecieron porque Júpiter cometió un error Júpiter lo hizo mal dejó pasar uno de esos asteroides pero también hemos visto lo que hace normalmente como el impacto que sufrió del cometa sume y hierro níquel, silicio los tienen por una buena razón esas estrellas de la Vía Láctea se formaron a partir de nubes moleculares que colapsaron para formar una estrella y al hacerlo dejaron materia a su alrededor que con el tiempo conformó los planetas por lo tanto tiene sentido que las estrellas que se formaron con gran cantidad de elementos pesados formen planetas que también contienen gran cantidad de elementos pesados los astrónomos llaman metalicidad a la proporción de elementos pesados en una estrella pero eso no significa necesariamente que contenga gran cantidad de metal en el sentido convencional del término un metal es cualquier elemento más pesado que el hidrógeno o el helio en la terminología astronómica el litio es un metal el azufre es un metal el cloro es un metal y no solo elementos como el hierro el oro o la plata un exoplaneta terrestre no solo requiere elementos pesados en su composición y encontrarse en la zona habitable de una estrella también ha de tener el tamaño adecuado para albergar vida tamaño adecuado significa que puede retener su atmósfera y sufrir la tectónica de placas y volcanes dos fenómenos considerados cruciales para regular su temperatura los astrónomos estiman que para reunir tales condiciones un planeta no puede ser menos que un tercio de la masa de la tierra en el otro extremo el tamaño de un planeta habitable no puede ser mayor que 10 veces el de nuestra tierra la propia existencia de exoplanetas solo ha pasado de ser una teoría a ser una realidad en la última década hace poco más de 10 años no sabíamos de la existencia de ningún planeta extrasolar los únicos planetas que conocíamos son los que orbitan alrededor de nuestro sol y ahora sabemos que hay otros planetas orbitando alrededor de otras estrellas por supuesto lo más interesante de estos planetas es que algunos de ellos podrían ser habitables por lo que existe la posibilidad de que alguno albergue vida de los cientos de exoplanetas descubiertos algunos podrían no encajar en los modelos conocidos de los planetas de nuestro sistema solar hay extraños planetas similares a Júpiter que orbitan muy cerca de su estrella están abrasados y sin duda están tan cerca de su estrella porque se han desplazado hacia ella en ocasiones la formación de un planeta del tamaño de Júpiter puede significar el fin de los planetas terrestres del sistema ¿qué habría ocurrido si hubiésemos tenido la mala suerte de tener un Júpiter así en nuestro sistema solar hubiese lanzado a la Tierra fuera de su órbita hacia la inmensa y frío oscuridad del espacio exterior y nuestro planeta habría muerto como un objeto frío y oscuro ya han sido descubiertos más de 300 exoplanetas y su número aumenta continuamente pero la mayoría son gigantes gaseosos enormes con pocas probabilidades de ser verdaderamente similares a la Tierra en la constelación de Pegaso a unos 50 años luz de la Tierra se encuentra el planeta 51 Pegasi b fue el primer planeta descubierto fuera de nuestro sistema solar es un gigante gaseoso tan grande como Júpiter pero orbita mucho más cerca de su estrella rodea su sol en solo 4 días el planeta 70 Virginis b está incluso más lejos que Pegasi a 60 años luz su masa es 7 veces simedia la de nuestro Júpiter en un principio se creyó que estaba en la zona habitable de su estrella fue apodado Ricitos de Oro cálculos posteriores indicaron que su órbita excéntrica lo acercaba hasta solo 43 millones de kilómetros de su sol donde la temperatura es tan elevada que impide considerarlo habitable el diámetro el diámetro del gigante gaseoso 3-4 es más de 1,5 veces el de Júpiter lo que lo convierte en el planeta más grande descubierto hasta la fecha se encuentra a 1400 años luz de la tierra es un gigante gaseoso y aunque es mucho más grande que Júpiter su masa es solo ligeramente superior a las 3 cuartas partes de la de este este planeta de tipo Júpiter caliente orbita su sol en solo 3 días y medio los astrónomos aún no han logrado encontrar verdaderos planetas terrestres fuera de nuestro sistema solar ya que aún no pueden detectar planetas rocosos relativamente pequeños como la tierra porque todavía no disponen de la tecnología necesaria sin embargo están teniendo más suerte en la localización de las denominadas super tierras ya es posible descubrir planetas que podrían estar en la zona habitable de otras estrellas y el planeta llamado Gliese 581c es un ejemplo clásico el sistema Gliese 581 se encuentra a unos 20 años luz de nosotros en la constelación de Libra la masa de Gliese 581c es 5 veces mayor que la de la tierra había esperanzas de que 581c fuese el primer planeta terrestre descubierto en la zona habitable de una estrella pero resultó no ser así quizás se encuentra ligeramente más allá del límite en lugar de ser una super tierra es probablemente un super Venus al igual que nuestro vecino Venus es demasiado caliente quizá con temperaturas de 300 grados centígrados pero también con más masa que Venus sin embargo Gliese 581c tiene un pariente un poco más lejos y un poco más frío su nombre es Gliese 581d está en el extremo más lejano de la zona habitable donde hace bastante frío cuando se observa por primera vez puede parecer demasiado frío pero si tiene suficientes gases de efecto invernadero quizás su temperatura aumente HD 69830d podría ser otro prometedor planeta terrestre es grande 17 veces mayor que la Tierra está a unos 42 años luz de nuestro sistema solar en la constelación Pupis existe la posibilidad de que pueda originarse vida en HD 69830d ya que tiene aproximadamente la temperatura adecuada este planeta podría tener una temperatura entre la de Venus y la de la Tierra y su órbita es casi circular lo que significa que no resultará abrasado por pasar demasiado cerca de la estrella que orbita podría haber agua líquida estamos a punto de disponer de la capacidad tecnológica para responder a algo que la humanidad se pregunta desde hace 2000 años podría haber otra Tierra tan próxima como el sistema estelar más cercano estamos a un paso de poder encontrar esos planetas podría haber tierras muy distintas bajo soles extraños podemos encontrar esas otras tierras que flotan ocultas entre los miles de millones de estrellas y billones de planetas del universo el universo otra Tierra ¿existe otra Tierra en el universo? quizás sea una de las ideas más antiguas desde que la humanidad comenzó a observar las estrellas y hacerse preguntas antaño se sentaban alrededor de sus fogatas y miraban las estrellas imaginando que eran los fuegos de otras tribus ¿qué entendemos exactamente por otra Tierra? debería albergar vida similar a la terrestre la vida necesita tres elementos muy básicos para originarse necesita un medio líquido de algún tipo en el que se produzcan sus reacciones químicas y creemos que el agua es el medio líquido más probable ya que es muy común en el universo también tenemos que buscar los componentes básicos de la vida las moléculas que pueden ayudar a conformarla como el fósforo del ADN y necesitamos una fuente de energía pues un planeta terrestre que tenga agua suele tener todo lo necesario no todos los planetas capaces de albergar vida similar a la terrestre han de ser copias exactas de nuestra propia tierra podemos pensar en ellos como diferentes tipos de viviendas por ejemplo en cualquier ciudad habrá grandes mansiones y casas más pequeñas y modestas de dos dormitorios y también apartamentos y rascacielos etcétera etcétera y todas albergan personas pueden ayudar a albergar vida en eso es en lo que pensamos cuando buscamos en el universo buscamos viviendas de todo tipo mantenemos la mente abierta sobre qué podría albergar vida los astrónomos han encontrado más de 300 planetas fuera de nuestro sistema solar son los denominados exoplanetas la inmensa mayoría son gigantes gaseosos pues resultan más fáciles de encontrar que los denominados planetas terrestres similares a nuestra tierra para construir instrumentos que permitan analizar planetas terrestres a la tierra tenemos que prever de antemano qué elementos químicos podrían estar presentes en su atmósfera para eso necesitamos teorías y modelos Victoria Meadows se dedica a crear modelos de planetas dirige el laboratorio planetario virtual de la universidad de Washington en Seattle su equipo repartido por instituciones de todo el país construye mundos que podrían existir en el universo todavía no explorado el laboratorio planetario virtual nos permite simular qué aspecto podrían tener los planetas desde el espacio y cómo podrían ser sus hábitats antes de descubrirlos en el universo nos permite explorar cómo podrían ser esos planetas en el laboratorio planetario virtual se pueden construir planetas fantásticos como haría un novelista de ciencia ficción con un superordenador como coautor de sus obras podemos partir de un planeta como la Tierra pero eliminar el Sol y sustituirlo por otra estrella de tamaño y temperatura diferentes hemos modelado planetas que eran como la Tierra en un principio y los hemos puesto a orbitar en torno a estrellas mucho más calientes con una radiación ultravioleta mucho más intensa que nuestro Sol estos modelos pueden producir tierras alternativas extrañas repletas de plantas de color rojo naranja o incluso totalmente negras la fotosíntesis puede variar en gran medida dependiendo de la luz que procede de la estrella las estrellas tipo F por ejemplo emiten una luz mucho más azul por lo que las plantas tenderán a absorber más luz azul por lo tanto es probable que reflejen la luz roja la naranja y la amarilla y las veamos de esos colores las plantas de un mundo con una estrella más débil podrían desarrollar una coloración que les permita absorber toda la energía que reciban en estrellas mucho más frías como las del tipo M las plantas de los planetas que las orbiten podrían ser de color negro para absorber más luz y así realizar su fotosíntesis y alimentarse también han pensado en un mundo acuático una tierra hipotética que orbite una imprevisible estrella de tipo M que bombardee constantemente el planeta con estallidos de radiación letal ¿cómo lo afrontaría a la vida en la superficie de ese planeta? ¿es posible la vida incluso con una estrella llameante de tipo M? pues podría haber vida bajo el agua en un planeta que orbite una estrella de tipo M y así evitar los peores efectos de los estallidos disponiendo de luz suficiente para la fotosíntesis y la vida todo parece ir bien y mientras se planean futuras misiones de exploración muchos científicos se centran en lo necesario para detectar indicios de vida en un lejano planeta la vida produce gases apesta se puede oler y buscaremos esos gases con espectrómetros de alta resolución debemos captar la luz de otro planeta terrestre y analizarla para descubrir la composición química de su atmósfera a Geoff Marcy astrónomo de la Universidad de California en Berkeley se le da muy bien encontrar planetas junto a su colega Paul Butler ha descubierto más exoplanetas que nadie un planeta demasiado alejado de su estrella sería muy frío en medio está lo que denominamos zona de habilidad donde la temperatura es adecuada y por adecuada me refiero a templada el agua estaría en estado líquido y el agua líquida es necesaria para la vida si observamos otros planetas y nos preguntamos si podría haber vida en ellos mi primera pregunta es ¿podría ese planeta albergar agua líquida? si es así me interesa si no no me interesa todo se reduce a hay o no agua el agua es una sustancia asombrosa la Verder Levy a finales del siglo pasado eso es lo que suele hacer por eso es útil un planeta como Júpiter y debemos tenerlo en cuenta para considerar la habitabilidad de los planetas la mayoría de los astrónomos otorgan gran importancia a su situación en la zona habitable alrededor de una estrella pero War y su colaborador creen que la posición de un planeta dentro de la galaxia también es crítica por esa razón definimos la zona de habitabilidad galáctica esa zona de una galaxia que no está ni demasiado cerca ni demasiado lejos una zona de habitabilidad aplicada a una galaxia nueve factores conforman lo que denominaron zona de habitabilidad galáctica consideraron la posición de la Tierra en la galaxia lejos de estrellas de neutrones agujeros negros y estallidos letales de rayos gamma incluyeron el porcentaje de estrellas que tienen planetas y el porcentaje que tiene vida microbiana además calcularon la frecuencia con que los planetas podrían sufrir la extinción de todas sus formas de vida la propia Tierra podría haber evitado por muy poco un evento de ese tipo en 1998 ese año un magnetar una estrella de gran densidad provocó un estallido de rayos gamma letales que emitió en dos décimas de segundo tanta energía como emitirá el Sol durante los próximos 100.000 años afortunadamente el magnetar se encontraba a 20.000 años luz de la Tierra es una buena pregunta ¿qué hubiera ocurrido si ese magnetar no hubiese estado a 20.000 sino a 10.000 años luz de distancia? ¿podría darse un caso así a pocos cientos de años luz? si así fuese según los nuevos cálculos podría habernos dejado sin atmósfera con una sola explosión y de repente no puedo respirar sería una catástrofe y es algo totalmente posible quizá los seres humanos no seamos más que un golpe de suerte cósmico en el universo la hipótesis optimista de la ecuación de Drake podría no encajar con lo que los astrónomos han descubierto durante las últimas décadas la ecuación de Drake es un concepto fantástico pero fue creada en los años 60 hoy sabemos muchas más cosas así que hemos añadido lo que entonces no se sabía y creo que eso la hace más precisa y no creo que esos millones de civilizaciones se correspondan con nuestros conocimientos actuales entonces ¿cuántas otras tierras con civilizaciones avanzadas podría albergar nuestra vía láctea? me han pedido una predicción cientos de veces y siempre digo al menos una yo diría que hay más de una pero muchas menos que un millón podríamos descubrir otra civilización mientras los astrónomos se concentran en buscar otros planetas terrestres pero encontrar esas tierras representa un gran desafío técnico en sí mismo para los científicos a diferencia de las estrellas que han sido catalogadas los planetas no pueden ser vistos utilizando la tecnología actual un planeta visto desde años luz de distancia parece estar prácticamente sobre su sol cuando se observa desde nuestro sistema solar y para empeorar aún más las cosas un planeta terrestre aunque sea varias veces mayor que nuestra tierra refleja sólo una cantidad infinitesimal de luz en comparación con su estrella pensemos en una estrella brillante y un planeta que es 10.000 millones de veces más tenue es difícil imaginar una cantidad así pero pensemos en una luciérnaga una pequeña luciérnaga con una luz muy débil supongamos que esa luciérnaga orbita alrededor o vuela en torno a un faro y supongamos que intentamos ver esa luciérnaga volando alrededor del faro desde 5.000 kilómetros de distancia o sería algo parecido a eso supongamos que podemos ver la luz de esa luciérnaga desde el otro extremo del país entonces tendríamos que averiguar que está respirando la luciérnaga mediante el análisis de los gases que exhala ese es el reto al que se enfrenta un astrónomo primero tiene que encontrar un planeta y después ha de averiguar cuánto se parece su atmósfera a la de la tierra pero los astrónomos han descubierto formas indirectas de encontrar planetas extrasolares si esto fuese una estrella muy brillante y esto un planeta al pasar por delante de la estrella esta se vería más tenue y lo notaríamos este método para descubrir un planeta se denomina tránsito ya que se basa en su trayectoria o tránsito por delante de una estrella distante la cantidad de luz que bloquea cuando pasa por delante nos dice cuál es el tamaño del planeta por lo tanto utilizamos este método para averiguar si es un planeta pequeño como Mercurio un planeta como la tierra o un planeta enorme como Júpiter y utilizamos su periodo orbital y la temperatura de la estrella para saber si se encuentra en una zona habitable el periodo orbital es el tiempo que tarda un planeta en rodear su estrella seguirá su camino y regresará un año más tarde una y otra vez cuando ese periodo se combina con el tipo y el tamaño de la estrella la información obtenida dirá a los científicos si los planetas descubiertos se encuentran en una zona potencialmente habitable este método funciona si el observador o el telescopio se encuentran en el mismo plano que la estrella y sus planetas pero si están por encima o por debajo del sistema habrá que aplicar otra técnica denominada método de velocidad radial este método depende de la minuciosa observación de una estrella lejana con el fin de comprobar si se ve afectada por la gravedad de un exoplaneta invisible los astrónomos pueden utilizar esa información para averiguar más detalles acerca del exoplaneta que afecta a la estrella equipados con estas herramientas los astrónomos están encontrando cientos de planetas que poco tienen que ver con los manuales de astronomía actuales super tierras planetas de tipo júpiter caliente e incluso algunos parientes cercanos de nuestra propia tierra durante su búsqueda de otras tierras por los miles de millones de estrellas del universo los astrónomos han descubierto una relación entre la composición de una estrella y la probabilidad de que pueda tener planetas terrestres o de otro tipo las estrellas que contienen elementos pesados a la parte que va a ser o de otras les da